Desde los talleres de OCI Tiempo Libre que imparte la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios, se inauguró la exposición de las obras creadas por las alumnas y alumnos de estas actividades. La exhibición tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples del Círculo Joven a las 5 y media de la tarde. En el evento estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle, y la delegada de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, acompañada de Níez Fernández. El EDI le agradeció y felicitó tanto a monitoras como a los participantes por su colaboración y quiso recordar la importancia de estos talleres para que se mantengan. Estamos visitando hoy los talleres de la Delegación de Igualdad aquí en el Círculo Joven. La verdad que es para felicitar tanto a las monitoras como a las alumnas que cada año hacen que los talleres estén repletos. Estamos hablando que en este trimestre cerca de 400 personas, mujeres y hombres. También hay algunos hombres que son minorías, pero hay muchos que se apuntan también, sobre todo los talleres de pintura. A nosotros nos agrada muchísimo que el trabajo que se hace desde la Delegación de Igualdad cuente con un respaldo tan importante, de un volumen muy considerable de personas de nuestro pueblo. No hay que olvidar que más allá de la tarea que se realiza en sí, o bien de pintura, de restauración de muebles, de corte y confesión de otras cuestiones, es la labor que desarrollan los talleres de la Delegación de Igualdad en cuanto al desahogo, al fomento de las relaciones entre las personas. Es un lugar muy importante y cada año nos lo trasladan las mujeres que participan en ello, como es mantener los talleres. Y nos ha costado, nos ha costado porque con los planes de ajuste que tiene el ayuntamiento han sido muchas las exigencias del Gobierno de España y nos han obligado a modificar los precios, algunas veces aún en contra de nuestra voluntad, pero cuando hemos puesto en la balanza o subíamos los precios cerrábamos los talleres. Pues hemos costado porque los talleres continuas hacen y la verdad es que se mantienen los precios asumibles y la prueba está en que cerca de 400 mujeres este año, además ya el año pasado se cambió aquí al Círculo Joven porque es un lugar que tiene mucha más visibilidad, más cercanía para que puedan disfrutarlo y hay que agradecerles a todas las monitoras el gran trabajo que hacen durante todo el año y nosotros desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Igualdad, vamos a seguir manteniendo los talleres por la labor que hacen extraordinaria de cara a un volumen muy importante de población de nuestro pueblo. Esperanza Augusto, monitora del taller corte y confección, habló de la importancia que los talleres tienen para las mujeres que acuden al diario, ya que para la mayoría es una forma de pasarlo bien y aprender. También dio las gracias al Ayuntamiento y a la Delegación por incentivar este tipo de actividades en nuestra localidad. Aquí tenemos los talleres de corte y confección, los talleres de labor y artesanía, los talleres de pintura artística, los talleres de manualidades. Eso es lo que en un principio esta delegación trae. Y aquí tenemos una mínima representación porque, claro, no habría espacio para la cantidad de mujeres que tenemos en los talleres de poder exponerlo todo, pero bueno, siempre se hace una mínima representación porque las mujeres son estupendas en ese sentido, no hay ningún problema para colaborar y que ellas ponen sus trabajos, incluso algunas encantadas. Y nada, son unos talleres que yo, no como trabajadora, sino como mujer, porque yo empecé así, como alumna, en estos talleres, me acuerdo que era aquel año hacíamos porcelana rusa y es la finalidad de estos talleres para todas, sobre todo para todas las monitoras, es ese, que la mujer salga de la casa. No hay un perfil específico de la mujer, porque estos son talleres de ocio, estos no son talleres de formación. Al final del taller se ven, aquí están los resultados, que hacen cosas, pero no tenemos nota, no tenemos trimestre, no hay ningún tipo de examen, es una cosa relajada, es una cosa de convivencia, es una cosa para expandirse, para evadirse, para la que mujer se realice en algo que verdaderamente le gusta y comparta sus experiencias o sus sensaciones con su compañera, se tome su cafelito, es otro tipo de talleres. Entonces, lo ideal es que no se perdieran, nunca, porque ya les digo, yo empecé en aquel momento como alumna y me sirvió, fue un expandimiento grandísimo. Y luego, bueno, la vida da muchas vueltas y mira por dónde ahora mismo soy una de esas monitoras. Esto, como he comentado antes, pues llevan muchos, muchos años, no te puedo decir más de 20 años llevan. Siempre se han hecho a través de esta delegación o de asuntos sociales o de la igualdad, en fin, ese tipo de, todo lo que está relacionado con la mujer. En la exposición se pudieron ver creaciones que desde los distintos talleres se han ido elaborando, a lo largo del curso, como cuadro, artesanía, trajes de flamenca y amazona y numerosas obras más. Una de ellas, un código de la Virgen de los Remedios hecha a relieve, donde su autora explicó el proceso de creación y las técnicas utilizadas. Es la Virgen de los Remedios, es un encargo que me hizo una amiga, y, bueno, está hecho en especial para ella porque ella tiene un bajo porcentaje de visión. Entonces, está hecho de manera que ella lo pueda apreciar, pueda verlo a su manera. Entonces, tiene textura y tiene pan de oro para que ella pueda percibir con las luces la silueta de la Virgen. Tiene el rosario, el anillo, las manos, con relieve para que ella pueda saber dónde están las manos. Las flores para que ella sepa dónde tiene el corazón. Y las pupilas de los ojos para que ella también sepa dónde tiene la cara. La técnica es óleo sobre lienzo y es pintura clásica. Como alumna, agradeció a la profesora del taller, Nancy Vasco, su labor y explicó que este tipo de actividad es una terapia que le sirve para evadirse y, sobre todo, para aprender. La exposición estará abierta para el público hasta el próximo viernes 8 de marzo.